Tenemos una actualización disponible que no se actualiza solo, debes de hacerlo manualmente Game Booster Plus Estoy en mi Samsung Galaxy Note 10 Plus, pues tú vas a tener disponible esta actualización si tienes un dispositivo gama alta Porque te ayuda a aprovechar al máximo el procesador Esta actualización es del 24, bueno, es del 12 de marzo salió Pero aquí tenemos esta actualización, esta revisión lanzada El 24 de marzo Y el 12 de marzo fue lanzada para el A30S El A30S es un dispositivo ya antiguo, se puede decir gama media baja Porque es un dispositivo que no está tan optimizado Y por cierto no está actualizando Android 12 porque ya salió del soporte de actualizaciones de Android Pero si está recibiendo su parche de seguridad, creo que semestral, cada 6 meses Al igual que el A51 que a partir de ahora estará recibiendo sus actualizaciones una sola vez al año El Galaxy Note 10 Plus seguirá recibiendo sus parches de seguridad Te lo digo porque yo tengo este dispositivo y obviamente pues estoy investigando y a Samsung Pues este dispositivo, recibiendo ya su última actualización de Android Seguirá mandándole parches de seguridad cada 3 meses Para aquellos usuarios que se vayan haciendo la idea de actualizar Sin embargo Samsung posiblemente cambie las políticas de actualizaciones Y quiera implementarle a este dispositivo una nueva versión de Android Uno no sabe, quien sabe, posiblemente puede hacerlo Pero pues todo depende de Samsung Bueno, te quería mostrarte esta actualización Esto te ayuda a aprovechar al máximo el procesador Y las estadísticas de rendimiento de tu dispositivo gama alta Y así podrás tener una mejor experiencia Dios te bendiga, hasta la próxima